El Señor Jesucristo iniciando su ministerio aquí en la tierra comenzó a exigir obediencia a todos los hombres muertos en pecados. Obediencia a estos dos mandamientos que él comenzó a predicar. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Son los dos únicos mandamientos que todo hombre muerto espiritualmente debe obedecer para pasar de muerte a vida. Para ser salvos de su condición de muerte espiritual en la que está toda alma humana aquí en la tierra. Mientras tiene vida en el cuerpo todavía. Porque Dios ha demandado este mandamiento. El alma que pecare esa morirá. Es el alma. Es el alma la que ha muerto. El alma del ser humano al haber pecado. Todo ser humano al nacer nace en este camino. Ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. A esta realidad. Al infierno. A esperar solamente en tormentos. Porque esta es una antesala a esta realidad. A esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco. Y aquí ser lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte primera. La muerte física. La muerte física. La muerte primera. Esta es la muerte segunda. El ser humano debe escapar de esta realidad. La muerte segunda. Este es el lago de fuego. El fuego que nunca se apaga. Y el gusano que nunca muere. Que significa la conciencia de las almas. Porque Dios ha creado a toda alma humana con existencia eterna. Eso tú lo puedes ver en toda la Biblia. Por ejemplo en Ecclesiastes 3.11. Dios ha creado a toda alma humana con eternidad. De tal manera que no todo acaba con la muerte física. Todo comienza con la muerte física. Comienza la eternidad. El ser humano muerto en delitos y pecados. Por haber pecado. Si es desnudado de su alma muerta aquí. En este camino ancho y espacioso que va a la perdición. Su alma saldrá de su cuerpo. Y su alma irá a parar acá. Donde tienen que ir las almas muertas. Al infierno. Solo para esperar en tormentos este evento. Aquí no hay salvación. Esto será implacable. No hay misericordia. Aquí las almas muertas serán juzgadas por todos y cada uno de los pecados que hayan hecho estando en vida. Y luego de recibir la sentencia serán lanzadas al lago de fuego. Si las almas nacen de nuevo. A través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Atraviesan la puerta estrecha de salvación. Y comienzan a caminar por el camino de la vida. Ya salvados. Cuando la muerte. La primera muerte. La muerte física. Les sorprende aquí. Sus almas serán desnudadas de sus cuerpos. Y sus almas van a la vida. Al cielo. Pero para que las almas. Pero para que las almas muertas en pecados. Pasen. Cambien su condición de muertas. Y pasen a la vida. Tienen que creer en el evangelio. Y tienen que antes de creer en el evangelio. Arrepentirse. El Señor Jesucristo lo dijo una y otra vez. Por ejemplo. En Lucas 13. Versículo 1 al 5. Si no os arrepentís. Todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento exigido por Cristo. Es fundamental. Para que toda alma muerta pueda creer en el evangelio. Si una alma muerta no se arrepiente. Jamás podrá creer en el evangelio. No lo podrá entender nunca. Y si no lo entiende. Menos lo podrá creer. Porque primero. El alma muerta. Todo ser humano vivo en esta tierra. Tiene que entender. En qué consiste el evangelio de salvación. Para poderlo creer. Y creyéndolo ser salvo. De esta condición de muerte en la que está. Si las almas muertas. No se arrepienten. Como lo exige Cristo. Entonces las almas muertas. Seguirán creyendo. Que arrepintiéndose de sus pecados. Podrán ser salvos. Que haciendo buenas obras. Podrán ser salvos. Que guardando santidad. Apartándose del mal. Ayudando a los pobres. No siendo malos con nadie. Viviendo su propia vida. Sin pecar. Ellos creerán que serán salvos. Pero no se habrán arrepentido. Todas estas cosas creerán. Porque no se habrán arrepentido. El arrepentimiento que exige Cristo. A toda alma muerta. Es el dolor. Que debe sentir todo ser humano. Por su naturaleza pecaminosa. Lo voy a repetir. El arrepentimiento que exige Cristo. A toda alma humana. Como requisito fundamental. Para poder creer en el evangelio. En el genuino. No en el evangelio falsificado. Que predican los falsos cristianos. En el genuino evangelio. En el que Cristo vino a predicar. El evangelio genuino de salvación. Si la persona no se arrepiente. La persona no podrá entender jamás. En qué consiste el genuino evangelio. Y si no lo puede entender. No lo podrá creer. Y la persona para ser salva. De su condición de muerte espiritual. En la que está. Para que toda alma pase de muerte a vida. Tiene que creer en el evangelio. Lo único que hace salvas. A las almas muertas en pecado. Es que crean en el evangelio. El evangelio de nuestro señor Jesucristo. Consiste. En que todos los pecados. Fueron pagados por Cristo en la cruz. Todos los pecados. Fueron perdonados aquí. Hace dos mil años atrás. Todos y cada uno de los pecados. Que han cometido los seres humanos. Fueron ejecutoriados. Tutoriados en el cuerpo de Cristo. Por eso leemos en todos los evangelios. Que desde la hora sexta. Doce del día. Hasta la hora novena. Tres de la tarde. Hubo tinieblas en toda la tierra. En ese momento. En ese periodo. Todos los pecados de los seres humanos. Fueron cargados en Cristo. Cumpliéndose la escritura. Isaías 53.6 Mas Jehová Dios cargó en él. El pecado de todos nosotros. La primera carta de Pedro. Capítulo 2. Versículo 24. El mismo. Cristo Jesús. El mismo. Llevó en su cuerpo. Sobre el madero. Los pecados de todos nosotros. Todos nuestros pecados. Y Cristo Jesús. Cerca de la hora novena. Tres de la tarde. Exclamó a gran voz. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Esta fue la voz angustiosa. Del Cordero de Dios. Del Santo. Santo Hijo de Dios. Del Dios Todopoderoso. Del Verbo Divino. Del Alfa y Omega. Encarnado. El Verbo Encarnado. Dios mismo hecho carne. La tercera trinidad de Dios. Dijo acá. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? El Padre en los cielos. Que nunca había desamparado a su hijo. Siempre el Padre y el Hijo habían estado juntos. Cristo lo dijo. El Padre y yo uno somos. Siempre el Padre está conmigo. Le dijo a uno de sus discípulos. ¿Por qué preguntas dónde está el Padre? ¿No me has visto a mí? ¿No creéis que yo y el Padre uno somos? Pero esto se rompió. Cerca de la hora novena. Cuando fueron cargados todos los pecados. Cuando terminó ese proceso. Cerca de la hora novena. En que todos los pecados de toda la raza humana. Fueron cargados en Cristo. Él exclamó. Y luego de exclamar. Entregó su espíritu. Y murió físicamente. Pero aquí. Antes de entregar su espíritu. Y morir físicamente. Cristo Jesús murió espiritualmente. Porque se cumplió en Cristo. Esta ley. El alma que pecare esa morirá. Cristo pagó con su propia alma. Esta ley. De tal manera que él murió. En él fue ejecutada. La ley que dice que el alma que pecare esa morirá. Cristo murió por todos nuestros pecados. Aquí en la cruz hubo una transferencia. Todos los pecados tuyos. Y los míos. Fueron transferidos en Cristo. Y la ley que dice que el alma que pecare esa morirá. Fue ejecutoriada en Cristo. Por eso Cristo murió. Cristo no murió por sus pecados. Porque Cristo es santo. Santo, santo. Jamás pecó. Nunca cometió un solo pecado. Los pecados por los cuales Cristo murió. Fueron por los tuyos y los míos. En él fueron cargados todos nuestros pecados. Y la ley que dice que la paga del pecado es muerte. Ya no puede ser ejecutoriada en aquel que cree en el Evangelio. En aquel que deposita su fe en el Evangelio. Sino que la ley que dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6.23. El alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18.4. No puede recaer en una persona que cree en el Evangelio. Porque el que cree en el Evangelio cree que todos sus pecados. Todos los que cometerá durante toda su vida aquí en la tierra. Fueron ejecutoriados ya. Pagados ya. Por Dios hecho hombre. Yo, yo Jehová Dios. Y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43.11.12. Yo anuncié y salvé en la cruz. E hice oír. Lee tú. Como Dios se revela en Isaías 43.11.12. Que Dios estaba en Cristo. Reconciliando consigo al mundo. Dios en Cristo. Reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Porque en el nuevo pacto de salvación que Cristo hizo en su sangre. No está tomando en cuenta los pecados. Los pecados nada tienen que ver ahora con la salvación. Con la salvación lo que tiene que ver es tu fe. En lo que Cristo hizo por ti. La salvación no es en lo que tú puedas hacer por Dios o por ti. Es lo que Dios cuando tú estás muerto hace por ti a través de Cristo. Segunda de Corintios 5.19. Que Dios estaba en Cristo. Reconciliando consigo al mundo. El mundo de los muertos. A las almas muertas. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cómo dicen los religiosos que hay que arrepentirse de uno, dos, tres o todos los pecados? Si el tema de los pecados. El arrepentimiento de los pecados. No está incluido en la salvación. En la salvación está incluido la fe. En lo que Cristo hizo por ti, por mí, por todos. En la cruz del Calvario. Que en él hubo perdón total de los pecados. El arrepentimiento que comenzó a exigir Cristo a toda alma muerta cuando él dice arrepentidos y creer en el Evangelio. Primera de Marcos 1.15. Evangelio de Marcos 1.15. Es que tú te duelas en tu corazón por ser un pecador. Que te duela. Que te produzca dolor. Que te produzca un profundo dolor por tu naturaleza pecaminosa. Que genera los pecados que tú cometes. Por ser tú un pecador. Tal como lo predica bien el apóstol Pablo cuando escribe en Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entra al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 3.22 y 23. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso te debe doler a ti. Que tú seas un pecador. El arrepentimiento exigido por Cristo a todo ser humano es el arrepentimiento de su naturaleza pecaminosa. No el arrepentimiento de los pecados. No es el arrepentimiento del fruto de la naturaleza pecaminosa que vienen a ser los pecados. Sino es el arrepentimiento de la naturaleza pecaminosa que origina los pecados. El arrepentimiento que exige Cristo consiste en que tú te veas a ti mismo un pecador. Que no podrás dejar de pecar hasta que tú enfrentes la muerte primera. La muerte primera, la muerte física. Esta muerte. Que tú te veas que vas a pecar o ya en este camino que va a perdición o si eres salvo en este camino también pecarás. No puedes dejar de pecar. Es tu naturaleza contraída por Adán. Heredada de Adán. Cuando el Dios de los cielos se arrepintió, es decir, sufrió esta metanoía que es la que exige Cristo al ser humano, un cambio radical en su manera de pensar, le dolió en su corazón. Nunca se arrepintió Dios de sus pecados porque Dios es tres veces santo, él no peca. Él cambió su manera de pensar respecto del hombre. Le dolió en su corazón haber hecho al hombre y se arrepintió. Cambió su manera de pensar. Dijo, no, me arrepiento de haber hecho al hombre. Eso fue antes de ejecutar el diluvio sobre la tierra. Génesis capítulo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Le dolió haber hecho al ser humano. Se arrepintió, cambió su manera de pensar. Siempre el arrepentimiento conlleva un profundo dolor. El Señor demanda que tú te duelas en tu corazón de ser un pecador. Dios, Dios pide, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El apóstol Pablo dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Una persona no arrepentida creerá que arrepintiéndose de sus pecados, guardando santidad, haciendo obras, podrá ser salvo. No entenderá jamás el Evangelio. Una persona que piensa así, que tiene que arrepentirse de sus pecados, está contrariando el Evangelio. Porque el Evangelio precisamente...